Esta ambición es medida por las mujeres, la pasta y los focos Me está quitando la vida muy poquito a poquito a poco Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar, pa' que me escuche tú a España Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Lo hice por ti, lo hice por ti Lo hice por ti, lo hice por ti Lo hice por ti, pa' que me mires Lo hice por ti, pa' que me quieras Lo hice por ti Yo he nacido bohemio, pero tu amor me ha cambiado Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio Es un veneno cruel y violento que estáis alimentando ¿Qué va a hacer que me maté mientras todos seguís ahí mirando? Lo hice por ti, lo hice por ti, lo hice por ti Lo hice por ti, pa' que me mires, lo hice por ti, pa' que me quieras Lo hice por ti, pa' que me mires, lo hice por ti Aún recuerdo al chaval hambriento, que lo invitabais al baile Antes cuando era inocente, antes, porque antes yo no era nadie Y ahora todo el día metido en farras Escapando pa'lante Intentando olvidarte Toreando recuerdos que arden Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate Sin que me hayas siquiera querido? Es un veneno que llevo dentro En la sangre metido ¿Qué va a hacer que me mate Sin que me hayas siquiera querido? Lo hice por ti 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 Pa' que me mires Lo hice por ti Pa' que me quieras Lo hice por ti 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 Lo hice por ti